Ya no tienes excusa, hoy salió por su amiga, es que tu mamá para la cruza, que cualquier hombre le pago mal. La vida ya gusta, se cansó de ser buena, a la cera quiero soltar, que cualquier hombre le pago mal. La vida ya gusta, se cansó de ser buena, a la cera quiero soltar, que cualquier hombre le pago mal. La vida ya gusta, se cansó, que cualquier hombre le pago mal. Ya supérame y déjala de mal en mí, debes pensar en perder, igualito que sabes mentir. Ya también, corazón, y tú no vuelves a entrar aquí. Ya supérame y déjala de estar sin el fin. Muchas gracias, Carol, gracias, gracias. Y no, ustedes no saben como yo me siento esa noche de tenerlos en el escenario. Ya me tienen que invitar ustedes a mí después. Invitada, de honor, a donde quieras. ¡Que gustó la sorpresa!